Buenos días. Damos comienzo a la sesión de este Pleno Extraordinario del día 1 de diciembre, dando comienzo con el punto primero, que es el de reconocimientos extrajudiciales de créditos. Hay ocho de ellos, de los cuales todos ustedes tienen el expediente y conocimiento. Además, hace media hora se ha celebrado la Comisión Plenaria de Hacienda, en la que se ha hecho cumplir información sobre cada uno de los expedientes. Pero, en cualquier caso, le vamos a dar la palabra al concejal de Hacienda, a señora Tienza, para que haga una presentación. Tiene la palabra la señora Tienza. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. En esta ocasión traemos ocho reconocimientos extrajudiciales de crédito. Uno es el número dos. Ya lo dejamos sobre la mesa en el Pleno anterior. Lo que se ha hecho es, tanto a la señora Condés como al señor De Diego, que fueron quienes solicitaron información, mandarle información desde Tesorería de por qué el retraso respecto de la elaboración de un informe de valoración de los juicios de valor valga la redundancia del nuevo pliego. Espero que, con esa información, aquellos que preguntaron lo tengan en cuenta. El resto de créditos extraordinarios se corresponde con facturas que no pudieron ser tramitadas en tiempo y forma en el año en curso. destacar también el punto número cuatro, que es el plico 852 barra 2017, Comercial, Hidráulica y Matra, que en el 2016, a pesar de hacer una modificación presupuestaria, no hubo tiempo de llevar ese reconocimiento extrajudicial al Pleno. En este año también, en el 2017, se ha hecho esa modificación presupuestaria y esta vez sí nos ha dado tiempo suficiente para poder llevar este reconocimiento extrajudicial al Pleno. Es por ello el motivo de que son las facturas más antiguas de todas las que presentamos. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Empieza la señora Cruz. Buenos días. Gracias. El total del importe de estos ocho expedientes son 313.422 euros aproximadamente. Como ha dicho el señor Atienza, algunos ya se habían traído al Pleno, aparte de este que se habían quedado sobre la mesa. Otros tres han sido ya rechazados por este Pleno. Y otros cuatro no estaban dictaminados hasta hace un rato en una comisión express, que se ha visto con cinco minutos, siendo facturas por importe de más de 200.000 euros, nada menos. Vamos, una mera formalidad. Son la mayoría facturas bastante antiguas, alguna del año 2013-2014, de la legislatura del PP, 25.600 euros casi, para recambios para vehículos de seguridad ciudadana, la que acababa de comentar el señor Atienza y Matra, por otros 35.488 euros, que también es de final de la legislatura del Partido Popular y que el año pasado, a pesar de haber modificación presupuestaria, no se tramitó y este año se hace también en extremis. El conocido ya de bastantes plenos, empresa de Pedro Morales, 1981 SLU, que son 40.900 euros de facturas atrasadas. Ya hemos hablado en otros plenos de cómo se han alargado artificialmente los contratos de recaudación con esta empresa y sus vinculaciones. Y uno de facturas de 2014 a 2016 de granizos procuradores, nada menos que por un total de 93.498 euros. Facturas, la mayor parte de ellas de importes abultados o muchas facturas por pequeños importes que hacen un importe abultado al final, sin contrato. Vamos a votar en contra, por lo que señalamos siempre en todos los plenos, hasta que no se cambie la dinámica de esta práctica y que deje de ser habitual y se convierta en algo que, como dice la normativa, tiene que ser excepcional, el que no se abone las facturas a debido tiempo y se sigan trayendo en años posteriores y por cantidades tan abultadas y muchas veces por grandes empresas que trabajan habitualmente con la Administración, sin contrato. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señora Martínez. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues estamos ante ocho reconocimientos extrajudiciales de nuevo, con informes de intervención en los que se especifica que es una intervención irregular y que esto debería ser una norma si fuesen actuaciones sobrevenidas, fuese una urgencia sobrevenida. No son urgencias sobrevenidas porque son, en total, 154.000 euros de legislaturas anteriores y, en total, sumamos más de 300.000 en pago de facturas. Desde el Grupo Municipal de Aleganemos ya hemos manifestado en anteriores ocasiones que este tipo de reconocimientos y este tipo de actuaciones no vamos a votarlos a favor, a no ser que sean cuestiones muy importantes y que entendamos que así sea una urgencia o que sea, bueno, pues una actuación debida. Por lo tanto, desde nuestro Grupo Municipal manifestar que vamos a votar en contra de estos reconocimientos y que estas actuaciones no vamos a reconocerlas en tanto en cuanto sigan siendo facturas, pago de facturas de legislaturas anteriores y este ayuntamiento no se ponga al día con el pago de las facturas correspondientes al año en curso. Por lo tanto, lo dicho, votaremos en contra. Muchas gracias. Más intervenciones. Señor De Diego. Muchas gracias. Buenos días a todos. Seré breve y pondré el posicionamiento de voto de los reconocimientos extrajudiciales. En primer lugar, vamos a votar a favor de todos, a excepción del número dos, que es el de Pedro Morales, 1981. El motivo es que, como ya hemos dicho en el pleno anterior y en la anterior a ese, estamos esperando que se adjudique este pliego, en el cual le solicitamos que nos mandara el informe de adjudicación. A fecha de hoy seguimos sin saber el informe de adjudicación ni cuándo llegará, por lo tanto, no vamos a abstener en este expediente. Todo lo demás lo votaremos a favor. Y quisiera puntualizar dos cosas. Uno es el expediente número ocho, el de Granizo Procuradores, por un importe de 93.000 euros, que es verdad que se trata de facturas del año 2014, 15 y 16, pero, como ha reconocido el concejal de Hacienda, han sido presentadas durante el año 2017, con lo cual era imposible haber hecho frente a esta factura, dado que nos habían presentado. Y el otro punto es el de Comercial Hidráulica Imatra. Es verdad que se hizo una modificación presupuestaria para pagarla y se ha llegado tarde. Y que es un pliego que ha tenido muchas dificultades y, por eso, su retraso. Yo sé que los grupos de izquierda quieren achacar a la mala gestión del Partido Popular los 153.000 euros, pero, mirando el expediente con un poco de interés, se ve claramente que no es así. Nada, muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Gracias, buenos días a todos. En primer lugar, llama la atención que se convoque un pleno extraordinario con un único punto del día de gestión, que es el de reconocimiento de estadísticas judiciales de crédito, cuando llevamos atascados con 50 iniciativas de parte de control en el que el Gobierno municipal no quiere dar cuenta de este pleno de su gestión. Sí que tienen prisas, sí que tienen ansias por aprobar determinados puntos y, en una ocasión como hoy, el alcalde podrá convocar un pleno extraordinario y no, como está pasando, que tienen que ser plenos extraordinarios forzados por determinados grupos de la oposición para que el alcalde dé cuenta. Es evidente que hay voluntad por parte del Gobierno de convocar plenos extraordinarios, pero solo para los que le interesa. Y solo le interesa el pagar facturas atrasadas, irregulares, que vienen hoy aquí al pleno para que sean convalidadas, para que sean sanadas por parte de la votación del pleno. Nosotros, de un nuevo plegán, vamos a pedir que estos puntos se queden sobre la mesa. No hay ninguna prisa, no hay objetivamente ningún motivo jurídico, ni económico, ni político para que estos reconocimientos de estos judiciales vayan al pleno del día 14, al pleno ordinario del día 14. No hay ningún motivo. O hay los mismos motivos o las mismas prisas para que se hubiera celebrado junto con este punto del orden del día todas las interpelaciones, todas las comparecencias, todos los ruegos y preguntas o todas las mociones que llevan atrasadas desde hace más de un año por exclusiva culpa y voluntad política del equipo de Gobierno. Avisamos. Ya está bien de estas prácticas con los reconocimientos de estos judiciales de crédito. Algunos de ellos, como es en el caso de Pedro Modales o el de Granizo Procuradores, lo vamos a llevar al Tribunal de Cuentas. Hay aquí una responsabilidad contable de determinados gestores, políticos o no. No puede ser ni es de recibo que vengan aquí a este pleno a que paguemos facturas del 2014 porque, según se comenta la verdad oficial, el señor Granizo Procuradores o esta empresa es en el 2017 cuando pasan las facturas. Es decir, que tiene pocas ganas de cobrar. Factura en el 2014, pero no tiene ningún interés en cobrar, debe ser, y no lo pasa hasta el año 2017, allá a finales de curso. No me parece muy razonable y, conociendo cómo se maneja jurídicamente este ayuntamiento, cuando tenemos también esos famosos tres millones de euros que hay que abonar al señor Muñoz Bouzo, habrá que rascar un poco porque seguro que hay algo que no está muy claro. Con la situación de Pedro Morales, pues ya lo hemos hablado, se ha ido extendiendo artificialmente este contrato hasta que el señor Pedro Morales se ha jubilado. Es decir, el señor PSOE Morales, hasta que ha dejado de trabajar para este ayuntamiento y él dejar de la actividad pública, pues ha estado cobrando de este ayuntamiento. Ahora ya que lo va a dejar es cuando nos entrarán las prisas, le entrará la prisa al Gobierno socialista de hacer una adjudicación, aunque por lo que vemos tampoco hay mucha gran prisa por hacerlo porque después de tantos años seguimos sin un contrato al respecto. Por lo tanto, en primer lugar, dejarlo sobre la mesa, petición que se quede sobre la mesa. No hay ninguna razón para que no se vaya al Pleno del día 14 de diciembre, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y segundo, si hay el empeño por parte del Partido Popular y del Partido Socialista de querer llevar adelante la votación sobre estos puntos, porque efectivamente hay algunas de estas facturas que provienen de legislaturas de Gobierno del Partido Popular, desde no en poleganés vamos a votar en contra. Nada más, gracias. Gracias, señor Batinza. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, respecto de solo destacar en esta intervención aquellos aspectos que no han sido repetidos en anteriores plenos. A la señora Martínez siempre se le olvida la última parte de los informes de intervención. Y en esos informes de intervención, que es el acto que hoy sometemos a votación, dice claramente que informa favorablemente. Respecto de su voto en contra o el voto en contra de aquellos que lo han manifestado, decirles también, para que quede claro, que votar en contra de estos reconocimientos extrajudiciales supone favorecer el enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento. Fíjese en la diferencia de palabras, señora Martínez. La interventora lo califica como actuación irregular. La ley, su voto en contra, el no pagar estas facturas, lo califica como enriquecimiento ilícito. Esa es la diferencia. Y en el lenguaje, en el castellano, que es muy rico, esas diferencias de palabras son muy interesantes. Y para ponerse al día, señora Martínez, de las facturas, lo que hay que hacer es aprobarlas, porque si no las aprobamos seguiremos sin estar al día. Y es intención de esta delegación poner el Ayuntamiento al día de loca deuda. Y si no puede este equipo de Gobierno poner al día de loca deuda es porque ustedes, reiteradamente, votan en contra cada vez que intentamos llevar o bien una modificación presupuestaria para ponernos al día o bien votar en contra de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Si este Ayuntamiento supera con creces los 100 días en el periodo medio de pago, es porque ustedes no nos dejan otra alternativa. Ya me gustaría que legalmente existiera otra alternativa, pero no la hay. Y este Ayuntamiento supera con creces, repito, los 100 días en el periodo medio de pago por esas facturas que ustedes se niegan a que podamos llevar adelante. Respecto de la intervención, tanto a la señora Cruz como al señor De Diego, decir que respecto del expediente de reconocimiento extrajudicial de la empresa Pedro Morales y para conocimiento público, me gustaría leer el correo electrónico que se ha remitido desde Tesorería. Y dice lo siguiente. El expediente se recibe en Tesorería el 20 de junio de 2017, siendo la situación la siguiente. Nos encontramos en el inicio del periodo vacacional, lo que significa una reducción de hecho de los medios personales para trabajar. La Tesorería cuenta con dos técnicos, el tesorero y la jefa de sección. El volumen de la documentación presentada es de 4.451 folios por una sola cara. El total de ofertas presentadas son ocho y las líneas a valorar de cada oferta son siete. De los dos técnicos con los que cuenta la Tesorería, solamente uno de ellos puede dedicarse al estudio de las ofertas. El otro técnico debe asumir todo el trabajo de la Tesorería y recaudación, pero además hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en periodo vacacional y durante los meses de julio y agosto los efectivos se reducen, en este caso, a la mitad. A mediados del medio octubre se incorpora un nuevo técnico a la Tesorería, la jefa de recaudación, que hasta ese momento estaba asignada a intervención municipal, realizando labores y colaborando en funciones de fiscalización. En el mes de noviembre, con la plantilla de técnicos completa, se adopta la decisión de que dos de ellos se dediquen principalmente al estudio de la oferta presentada, llevando al otro técnico el peso de todos los asuntos del día de la Tesorería, con el compromiso propio de tener redactado el informe de valoración en el mes de diciembre. Las demoras en la realización del trámite de informe valorativo de las ofertas presentadas viene producido principalmente por la escasez de medios personales, con lo que cuenta la Tesorería y agravado por las circunstancias expuestas. Como he manifestado anteriormente, el compromiso que nos hemos impuesto a nosotros mismos en la Tesorería es el de tener redactado el informe de valoración de las ofertas presentadas y no tengo que añadir ninguna palabra más respecto de este asunto. Señor Delgado, le llama la atención, le puedo asegurar que los reconocimientos extrajudiciales no pasan por la Delegación de Hacienda, pero sí me consta que todos los reconocimientos extrajudiciales que han entrado en Secretaría General han sido vistos al pleno siguiente. Si estos reconocimientos extrajudiciales no los hemos podido ver antes es porque o bien no se tenían las facturas en ese momento o bien habría que esperar a finalizar el año y ver si existía posibilidad presupuestaria para poder realizar las retenciones de crédito pertinentes y, en cuanto han entrado en Secretaría, estos expedientes han venido a pleno. Solo los intereses que nos pueden generar estas facturas puede ser un detrimento para la economía municipal. Si la Delegación de Hacienda está preocupada es por pagar cuanto antes estas facturas. Con su voto en contra lo único que hacen es perjudicar esto. Y usted ha vuelto otra vez a anunciar aquí al logo. Va a llevar estos reconocimientos extrajudiciales al Tribunal Constitucional. Bueno, yo los llevé a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, perdón. Yo los llevé a la Fiscalía. Si quiere, le digo cuál fue la respuesta de la fiscal. Lo vio todo normal. No vio nada extraño para poder iniciar ningún expediente. Y respecto… Bueno, y usted siempre menciona lo mismo. Intenta siempre sacar o sonsacar que todo lo hacemos con un criterio. Mire usted. Más prisa no nos podemos dar. Ya le he leído el informe de tesorería y si el contrato de recaudación ejecutiva no se ha realizado hasta ahora no ha sido por el empeño y el interés que ha mostrado el concejal de Hacienda. Se lo aseguro. ¿Va a haber más intervenciones o pasamos a votar? Sí, la señora Cruz. Sí, gracias. Pues, mira, a lo mejor si se pusiera al día de verdad de una vez el Ayuntamiento, votábamos a favor de las excepciones, pues la inmensa mayoría de los ediles de este pleno. Pero como no se ve la intención, pues hasta que esto no ocurra, creo que las posiciones ya se han debatido muchas veces y van a ser las mismas. Yo les sugiero que para ponerse al día se tengan y se hagan ustedes y tengan voluntad para que se tengan los medios materiales y humanos para que no pasen estas cosas y los reconocimientos de facturas sean de verdad una excepción. Para que se convoquen las plazas, para limitar atasco en determinadas delegaciones. No solo en intervención hay que reforzar. Hay cuellos de botella en otras delegaciones a la hora de tramitar, de escribir los expedientes, cuando tienen que hacer muy pocas personas, además de los expedientes, un montón de otras funciones. Hemos perdido muchísimas plazas de empleo público en el municipio en las últimas legislaturas. Y eso se nota, se nota muy mucho en todas las delegaciones. Y también crea cuellos de botella y atascos. Tener unos sistemas informáticos del siglo XXI y no los que tenemos, que cada tres por dos dan problemas, caídas, etcétera, etcétera, los sistemas electrónicos que también fallan muchas veces. Esta misma semana hemos tenido otra vez problemas que se requiera a las grandes empresas que no tramitan o empresas que habitualmente trabajan con el ayuntamiento que no tramitan las facturas en su debido tiempo de forma fehaciente. Es bastante llamativo que empresas tarden tres años, cuatro, en registrar las facturas y más cuando trabajan habitualmente con el ayuntamiento. Traer un nuevo proyecto de presupuestos a este pleno, realista y adecuado a las necesidades de la ciudad, donde reduzcamos los gastos superfluos para afrontar otras cosas que sí sean necesarias. Y cuando nos pongamos al día, igual que le digo con la cuenta general, cuando se pongan medios para poner al día todos los fallos sistemáticos que arrastra este ayuntamiento desde hace muchos años, pues entonces realmente evitaremos que siga pasando lo mismo año tras año y seguramente se resuelva la situación y obtengan ustedes aquí votos a favor para resolver esa situación y se convertirán en una excepción los reconocimientos de facturas. Verán qué fácil y qué sencillo que se arregla. Les queda a ustedes un año y medio de legislatura a ver si son capaces y somos capaces de solventar esta situación que se llevan tantos años arrastrando. Gracias. Gracias. ¿Más intervenciones? Sí, la señora Martínez, perdón. Bueno, yo creo, señora Tienza, que el discurso de que la oposición es muy mala y que no le permite avanzar en todas sus pretensiones se le queda un poco ya anticuado. Eso valía a lo mejor a principio de la legislatura, pero llevamos dos años y medio y el voto en contra de los grupos municipales deviene de una cuestión fundamental y es que ustedes son incapaces de llegar a acuerdos. Realmente lo que beneficia la tardanza de pagos no son los votos en contra de los grupos de la oposición, sino no tener presupuestos en este ayuntamiento que abarquen todo el pago de facturas, porque estamos viendo que aquí hay más de 150.000 euros de la anterior legislatura a pagar en facturas en estos reconocimientos extrajudiciales que se están viendo hoy. Mire, señora Tienza, ilegalidades son sus actuaciones, que se someten a unas actuaciones que no son del todo adecuadas, como bien dice, intervención. Y es que esto no solamente lo estamos viendo a través de estos reconocimientos extrajudiciales, que es que es una forma de actuar de este equipo de gobierno. Miren, siete concejales en este equipo de gobierno, concejales y concejalas, y luego pretenden con estas actuaciones hacer ver que ustedes están sometidos realmente y sometidas a la oposición, pero ustedes tienen otra forma de actuar. Y esto lo íbamos a ver en el Eje Medios, pero hoy no lo vamos a ver, y es contratar tres campañas de Navidad, todavía sin un presupuesto asignado, todavía sin verlo en este Consejo de Administración, campañas de Navidad que ya están saliendo en los medios y cuáles son las empresas, o mejor dicho, cuál es la empresa adjudicataria para llevar a cabo estas campañas de Navidad por parte del Ayuntamiento de Leganés. Es decir, que son actuaciones un tanto irregulares y que no es tanto el sometimiento que tienen de la oposición, sino actuaciones que ustedes vienen realizando. Señora Tienza, un poquito de seriedad. Cuando desde el Grupo Municipal de Leganemos nos oponemos a este tipo de actuaciones, vienen fundamentadas en hechos que viene realizando su equipo de gobierno. Por eso estamos con la conciencia bastante tranquila y siempre le decimos lo mismo. Esta ciudad necesita unos presupuestos para poder hacer frente a todo esto. Y sin más, me gustaría que el argumento fuese un poco más elaborado que el hecho de que la oposición le impide realizar su labor y el pago de las facturas. Como digo, hay más de 150.000 euros en estos reconocimientos extrajudiciales de anteriores legislaturas. Pónganse en marcha, pónganse a trabajar y a ver si en el 2018 conseguimos ponernos al día. Gracias, señor Delgado. Gracias, alcalde. Señora Tienza, de su intervención ha quedado claro que no tiene argumentos ni tiene respuestas a las dudas y planteamientos que le hicimos en la primera intervención. ¿Qué motivo jurídico, económico y político hay para no esperar al día 14 de diciembre? Ninguno. Las empresas que traen facturas del 2014 al 2017, por lo que se ve, no tienen ningún interés ni gana ni prisa por cobrar, pero sí las tiene usted por convocar este pleno. ¿Y por qué no coincide la convocatoria de plenos estadounidenses con un único punto, que es únicamente pagar a los que a ustedes les interesa, para que llevemos a cabo la razón fundamental de este pleno, que es controlar la acción de gobierno? Un control que ustedes boicotean permanentemente y obstaculizan desde hace más de un año y medio. Y dice usted, señora Tienza, que no hay ninguna alternativa a llevar aquí estos reconocimientos a estas judiciales de crédito. Sí, hay una alternativa, que es gestionar bien. Si ustedes gestionarán bien, seguro que estos reconocimientos a estas judiciales quedarían reducidos a una ínfima parte. Ya hemos hablado otras veces en este pleno que hay en algunas ocasiones que siempre va a haber reconocimiento a esta judicial, estas facturas que aparecen en el último momento del año y que por el cierre contable que tiene establecido este ayuntamiento, pues no se puede llevar a cabo. Pero aquí estamos hablando de facturas que aparecen de un cajón del año 2014 o servicios que van sin contrato desde hace años. Eso responde a una mala gestión. Y dice usted que no es responsabilidad suya ni es culpa suya el que las cosas estén tardando en llegar al pleno. Me gustaría que usted profundizara un poco más. ¿A quién está usted responsabilizando de que las cosas no se estén haciendo correctamente? Porque la sensación que hemos tenido es que usted está haciendo muy bien su trabajo, pero debe haber alguien, que no se ha atrevido usted, a comentar o algo, o muchos, que no están haciendo el suyo. Porque usted lo hace fantásticamente bien y si están pasando estas cosas no es por su responsabilidad. Mire, yo le hago una propuesta, señor Atienza. Cada uno de estos reconocimientos transjudiciales nosotros nos comprometemos a votarlo a favor si acto seguido usted lo lleva al Tribunal de Cuentas. Porque se le olvida decir una cosa en cada uno de los informes de intervención que siempre se escuda en lo mismo. Es que si no pagamos hay un enriquecimiento injusto de la Administración, claro, pero se le olvida decir que la intervención siempre dice, a salvo de las responsabilidades administrativas u otras que se esté incurriendo en esta situación. Evidentemente, si yo me levanto por la mañana y le doy a Pepito Pérez o a Pedro Morales o a Juanito Golosina un servicio que tiene que hacer el Ayuntamiento y se lo doy a dedo porque me cae bien o por lo que sea, y ese servicio ese señor lo presta, claro que habrá que pagar el Ayuntamiento ese servicio porque ese servicio se ha prestado. Pero hay una responsabilidad detrás de cómo se ha llegado a que a dedo, por ejemplo, se haya tomado esa decisión de contratarlo. Y eso siempre se lo olvida a ustedes. Ustedes solo vienen aquí a decir que a Pepito o a Juanito o a María hay que pagarle el servicio que ha prestado. Pero nunca dicen que porque hemos llegado a esa situación irregular que venimos aquí a blanquear en el Pleno, nosotros le ponemos encima de la mesa que se vaya al Tribunal de Cuentas. Y señora Tienza, la Fiscalía ve delitos y el Tribunal de Cuentas ve responsabilidades contables, mala gestión. Si usted fue a la Fiscalía, seguramente que le dijeran que sobre esta cuestión no podía hacer nada porque no hay delitos. Por eso Unión Poleganés no está hablando de la Fiscalía. Para la Fiscalía van otras cosas, como el caso Portfolio, que de hecho ya está pidiendo documentación a este Ayuntamiento y vamos a tener noticias muy en breve. Pero el Tribunal de Cuentas está precisamente para estas cuestiones. Y no vale eso que al Tribunal de Cuentas se le remiten las cuentas generales o que se hace un análisis y todo un expediente. No, hombre, el Tribunal de Cuentas no va a estar viendo cada uno de los expedientes solo si se le remite desde el Ayuntamiento. Háganlo. Tiene aquí el compromiso, grabado, en Pleno. Cada vez que ustedes traigan un expediente de este tipo, nosotros, Unión Poleganés, va a votar a favor si al día siguiente ustedes lo llevan al Tribunal de Cuentas para depurar las responsabilidades administrativas, económicas, financieras o que correspondan por haberse llegado a esta situación. Fíjese, señora Tienza, qué fácil se lo estamos poniendo. Nada, muchas gracias. Gracias, señora Tienza. Gracias, señor presidente. Vamos a ver. De sus palabras, cualquier ciudadano puede deducir que aquí no hay control. Y usted sabe, como yo, que también se le olvidé de decirle, que las cuentas del Ayuntamiento de Leganés son fiscalizadas no solamente por intervención, sino también por la Cámara de Cuentas. Y en ejercicios económicos similares, fíjese usted que esa Cámara de Cuentas, en ejercicios de hace algunos años, ha llevado algún asunto de este Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas que luego ha quedado en nada. Y, sin embargo, nunca, y han existido siempre, nunca ha llevado los reconocimientos extrajudiciales al Tribunal de Cuentas. La Cámara de Cuentas nunca los ha llevado. Y, sin embargo, se ha habido otros asuntos que la Cámara de Cuentas ha elevado al Tribunal de Cuentas para que lo vieran que, finalmente, como le digo, han quedado absolutamente en nada. Por lo tanto, la actuación del Ayuntamiento ha sido ejemplar. No lo digo yo, lo dice la Cámara de Cuentas y también lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. No, de hace diez años, no, de hace menos, se lo aseguro. Vamos a ver. Yo, de verdad, señora Martínez, señor Delgado, a mí lo que me encantaría, de verdad, es que hubiera ahora mismo un acuerdo de Gobierno con ustedes y que gobernáramos juntos. Sí, voy a ser irónico, señor Delgado, voy a ser irónico. Y gustoso les cedí a la Delegación de Hacienda para que ustedes mismos gestionaran lo que ustedes mismos han provocado. Gustoso, de verdad. Gustoso se la daba. O sea, no crean ustedes que estar en este traje hoy es muy agradable con las decisiones que ustedes toman. Y, de verdad, señor Delgado, yo no he dicho en ningún momento que no haya sido culpa mía. Usted sabe, como yo, que siempre he dicho cómo recorren los expedientes. ¿Quiénes son los responsables de los expedientes? Los tienen ustedes, solo tienen que leerlo. Porque los técnicos y los proponentes dicen absolutamente, punto por punto, por dónde ha pasado el expediente, las fechas, los problemas que se han encontrado, lo dicen todo. No escondemos ninguna información. Simplemente hay que leerlos. Y yo no estoy diciendo que sea culpa de nadie. No lo estoy diciendo y no lo he dicho nunca. Lo que estoy diciendo es que los reconocimientos extrajudiciales llegan a este pleno cuando los expedientes están finalizados. Y no hay retrasos una vez finalizados los expedientes en llevarlos a este pleno. Eso es lo que estoy yo diciendo. Ni más ni menos. Y luego, si es verdad que se me olvidó contestarle, señor Delgado, al por qué llevamos estos reconocimientos extrajudiciales aprovechando este pleno extraordinario. Porque este pleno extraordinario no ha sido convocado por los reconocimientos extrajudiciales, sino por el punto que vamos a ver a continuación. Lo que queremos es ganar días, porque estamos ya en la finalización del ejercicio económico. Y lo que no queremos es que lo que apruebe hoy el pleno suponga un detrimento de las partidas presupuestarias para el pleno, para el año que viene, para el año 2018. Ese es el motivo por el que vienen los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Y también le recuerdo, como le he hecho alguna vez, que la tarea del pleno no es solamente controlar la acción de gobierno. Usted sabe, como yo, que esta Cámara no es como la Asamblea de Madrid y no es como el Parlamento español. No lo es. Esta Cámara también tiene decisiones administrativas, porque tiene competencias para ello. No solamente estamos para controlar la acción de gobierno, sino también para que los 27 ejerzamos nuestra responsabilidad administrativa con nuestro voto. Señora Martínez, salvo una excepción, para el resto hay presupuesto. Y la única excepción la he mencionado en mi primera intervención, que es IMATRA. No es verdad que no se traigan los reconocimientos extrajudiciales por falta de presupuesto. Si los reconocimientos vienen a este pleno, bueno, salvo la excepción que le acabo de comentar, si los reconocimientos extrajudiciales vienen a este pleno es porque había presupuesto, tanto en el año 2017 como en el año 2016, para poder abonarlos. Ahí no está la irregularidad. La irregularidad efectivamente está en que debemos de reducir los tiempos de contratación, y en eso estoy muy empeñado y todo el equipo de gobierno está empeñado, para evitar y minimizar al mínimo, a lo más mínimo posible, que los reconocimientos extrajudiciales puedan venir a pleno. Pero pleno tras pleno, les repito, que en todos los ayuntamientos, por ejemplo, le leo uno rellevado recientemente al Ayuntamiento de Madrid por un valor de 5.443,26 euros a favor de Ortiz, Constitución y Proyectos. Septiembre de 2017, pleno de septiembre de 2017, reconocimiento extrajudicial en el Ayuntamiento de Madrid. No somos una excepción. El Ayuntamiento de Leganés, señora Martínez, no es una excepción. Esto ocurre en todos y siempre va a haber reconocimientos extrajudiciales, siempre los va a haber, porque no es achacable muchas veces a la Administración que una factura de 2016 las empresas las presenten en el 2017, de verdad, señora Martínez. Y señora Cruz, por finalizar, vamos a ver. Esfuerzos se hacen por reforzar las plantillas. De las dos que usted ha mencionado, bueno, de las que usted ha mencionado, Intervención tiene dos técnicos superiores más que cuando empezó la legislatura. Bueno, hasta el momento, ahora actualmente solamente tiene un técnico más. Y Tesorería se la ha reforzado con un técnico superior más. Se hacen los esfuerzos que también el presupuesto nos deja. Y si no hay presupuesto en el 2014, no es porque no quiera este equipo de Gobierno. Es porque ustedes ya tienen decidido que traigamos el presupuesto que traigamos, no lo van a apoyar. No va a haber en toda la legislatura, salvo que ustedes cambien de opinión. Un presupuesto nuevo, porque todos ustedes, a excepción del concejal no escrito Jorge Pérez y del Grupo Municipal Ciudadanos, todos el resto, de alguna manera ya me han dicho que no va a contar con el voto a favor del presupuesto. Pero seguiremos haciendo el esfuerzo. Seguiremos haciendo el trabajo no solamente de traer, de presentarles a todos ustedes un presupuesto, sino también algo que es necesario en el año 2018, que es un plan económico financiero. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a votación, los expedientes, vamos a pasar a votar que se quede sobre la mesa todos ellos. ¿Sí, señora Cruz? Dígame. Solicitar que conste en acta mi queja, porque es incierto que en ningún momento le hayamos dicho al señor Atienza que no vamos a votar nunca jamás un presupuesto. Bueno. El expediente número dos, el de Pedro Morales, 1981. ¿Lo retiramos? Sí. Vamos a retirar de la votación el expediente número dos. Y entonces vamos a pasar, en primer lugar, a pasar a votar que se queden sobre la mesa los expedientes del uno al ocho, excepto el dos, que lo retiraríamos. Votos a favor de que se queden estos siete expedientes sobre la mesa. Seis y seis. Doce. ¿Votos en contra? Quince. Queda rechazado. Pasamos a votar los expedientes. Vamos a hacer tres votaciones en función de los votos que van a formular el portavoz de Ciudadanos. En primer lugar, vamos a pasar a votar los expedientes, los reconocimientos extrajudiciales. Número uno, cuatro y seis. Uno, cuatro y seis. ¿Votos a favor? Quince. ¿Votos en contra? Doce. ¿Queda aprobado? Ah, once. Son once. Perdón, que falta el señor Aranzana. A continuación, vamos a pasar a votar el tres, el de Comerciera Francia y Recambios. Votos a favor. Catorce. En contra. Once. Y una abstención. Y, por último, pasamos a votar el cinco, siete y ocho. Cinco, siete y ocho. Votos a favor. Catorce. Votos en contra. Doce. ¿Vale? Muchas gracias. Pasamos al punto segundo, que es el de otorgamiento de medallas y distinciones de Leganés para el año 2017. Tienen ustedes la propuesta de acuerdo que formula la instructora del expediente para la concesión de los siguientes honores y distinciones. Hija predilecta, a doña María Victoria Pavón Palomo, hijo adoptivo de esta villa, a don Asir Garitano Aguirre Zaval, medallas de oro de la Villa de Leganés, a la compañía de conducciones, destacamiento de tráfico y a la intervención de armas explosivos de la Guardia Civil, a la comisaría del Grupo Nacional de Policía de Leganés, a la Unión Comarcal Sur UGT Madrid, a la Unión Comarcal Sur Comisiones Sobreras Madrid y a UNEL CEIM. En dos ocasiones hemos tenido un debate en la Junta de Portavoces sin que hayamos alcanzado un acuerdo unánime sobre una propuesta que pudiese, bueno, pues recoger, bueno, pues un sentir muy, muy mayoritario del conjunto de los concejales del Pleno y, por tanto, al no haberse alcanzado ese acuerdo, he sido yo, a través de un decreto, el que ha iniciado esta propuesta de acuerdo que sometemos hoy a votación. En cualquier caso, es este Pleno, el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, el encargado de aceptar o no esta propuesta y, por tanto, con su votación llevar a cabo esta propuesta de acuerdo o rechazarla. Y, fruto de ese debate y de la votación, bueno, pues este Pleno será el que tome posición. Vamos a iniciar un turno de intervenciones. Empieza el señor Barbé. Buenos días a todas y todos. Aquí hay de nuevo un déficit democrático. Otro más a añadir a la lista del alcalde. No se han tenido en cuenta los grupos políticos, a excepción del PP y los del Gobierno. Menos aún a nosotras, que no estamos en la Junta de Portavoces, pero menos aún a la ciudadanía. Volvemos a insistir otro año más en que se debería hacer una consulta ciudadana y tener en cuenta la opinión de nuestras vecinas y vecinos, ya que se trata de la entrega de distinciones de la ciudad, no de tal o cual partido o Gobierno de turno. Con el proceder de las últimas corporaciones se ha desvirtuado la concesión de honores, desvirtuando con ello la propia distinción honorífica. Antes se trataba de distinguir singularidades excepcionales, siendo un criterio fundamental que los beneficios repercutidos en la ciudad por esos méritos fuesen constatados, y la ciudad lo reconocía y agradecía con estas distinciones, pero se ha ido desvirtuando, primando más sacar el rédito político y autopromocionándose. También se realizan para contentar al electorado, incluso a sectores muy cercanos de ciertos partidos. Para nosotras se ha convertido en un mecanismo clientelar que no compartimos y creemos que eso hay que revisarlo muy a fondo. No se ha cumplido el procedimiento, se saltan los reglamentos cuando les interesa. El artículo 24 es que el expediente es un churro, redactado a toda prisa para darle trámite vía exprés para votarlo en pleno antes del acto que se realiza este mismo lunes. Y los responsables son el equipo de Gobierno, que no ha tenido ninguna voluntad de empezar el procedimiento con tiempo, quizás porque ya tenían en mente lo que iban a hacer y que a él les da más pereza aguantar las reuniones y trámites perceptivos cuando se van a pasar el rodillo con el PP. Porque esto es un acuerdo del Gobierno, del PSOE y Bejarano con la derecha, con el PP. Otro más. El señor Bejarano, una vez más, traga con esta propuesta, haciendo además suya la propuesta del alcalde y del portavoz del PP. Además, cada vez hay más medallas de oro, que esto ya parece los Juegos Olímpicos. Hay otra serie de distinciones en el reglamento, que aquí ya no se contempla. Pero ustedes van aumentando las medallas de oro porque piensan más en el rédito político que les supone a ustedes mismos en buena parte de los casos. Nosotras no nos vemos representadas en la propuesta, pero no porque sean más o menos de nuestro agrado una u otra, por cómo se hace y por las motivaciones de este pacto de Gobierno del PSOE y Bejarano con la derecha. Por ejemplo, el PP propuso la medalla a la Guardia Civil y la Policía Nacional dentro de su propia campaña, en la que están intentando sacar rédito de la crisis catalana. Un rédito para el que instrumentalizan, utilizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su propio interés. Esas mismas fuerzas que critican luego o que, bueno, para otra serie de cuestiones, como es la equiparación salarial o tal, pues bueno, se les deja de lado. Pero cuando hay estos casos de violencia, pues sí que salen a promocionar en defensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el expediente de alcaldía se justifica la extinción con una escueta frase relativa a su servicio a la comunidad. ¿Por qué se deja fuera entonces a la policía municipal? ¿No realizan todos los trabajadores públicos con un servicio permanente a la comunidad? ¿Sólo estos? En fin. Luego tenemos el tema de UNEL y de los sindicatos, de comisiones obreras y de UGT de la zona sur. ¿Qué méritos extraordinarios y beneficios sociales a la ciudad ha proporcionado UNEL? Si tiene una trayectoria de escasos años, agrupa solo una pequeña parte del sector, de un sector concreto de empresarios. ¿Cuántos empleos han generado con la acción de dicha organización? ¿Cuál es su contribución a la innovación en la ciudad? ¿Hacer eventos de coaching? ¿Traer algunos ponentes que venden libros y un mito neoliberal de autoempleo que en realidad es un fraude? ¿O eventos con ponentes cuyas plantillas denuncian la explotación laboral e incumplimiento sistemático del convenio en la misma puerta? ¿Qué innovación? ¿La precarización absoluta? Esa es la innovación, a eso estamos aquí, a eso es a lo que damos una medalla. En fin. Creemos que esta distinción es parte del asunto clientelar que se traen entre el alcalde y el portavoz popular con UNEL. Uno de los máximos representantes le colocó un seguro privado a Anxule y se sirve de este contrato para su autopromoción particular. Esto sirve, esta relación con UNEL, básicamente para aumentar el book de fotos del alcalde y otros concejales en los cócteles, en los eventos que organiza UNEL, pagados por todos, con dinero público, entre otras cosas con esos 200.000 euros que dimos en teoría para un plan de empleo fantasma. Es un despropósito equiparar a esta entidad con dos centrales sindicales que tienen décadas de trayectoria, cuyas bases tuvieron que luchar contra la dictadura por las libertades y los derechos sociales, que han sufrido persecución por defender los derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no reconocer a personas destacadas de esta ciudad en la lucha sindical de los derechos laborales y sociales, como Pedro Patiño? Se le ha acabado el tiempo, señor Barbet, tiene que ir terminando. Vale. Bueno, por último, la hija y el hijo pedilecto se suman a la propuesta de otro grupo. En definitiva, a nosotras nos parece que este año, tanto por cómo se ha tramitado que ustedes se lo guisan y ustedes se lo comen, como por el fondo de su propuesta, esta concesión de honores deja de ser lo representativa que debería ser. Volvemos a insistir en que debería hacerse una consulta ciudadana al efecto, para que se puedan tanto proponer distinciones como para conocer si el apoyo a cada propuesta es lo suficientemente representativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Muñoz. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos sorprendidos por la falta de capacidad negociadora de este Gobierno municipal. En anteriores ocasiones, en las dos en las que nosotros hemos tenido el gusto de participar, se llegó a un amplio consenso donde la mayoría de los concejales y las concejalas cedimos en nuestras propuestas y vimos reflejadas parte de nuestras propuestas. Y entonces eran medallas concedidas por la mayoría del Pleno municipal. Aquí se ha hecho otra cosa. Aquí ha habido dos reuniones rapiditas. El PP hizo sus propuestas que están aquí recogidas. Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, el señor Vejerano, hizo su propuesta, que también está recogida, y el resto de los grupos municipales no hemos visto recogidas absolutamente ninguna de nuestras propuestas. Mirad, nosotros llevábamos, como sabéis, para nosotros el tema de la recuperación de la memoria democrática de este país es importante y por eso en el primer año planteamos que la medalla había quedársela a Perucho. Perucho es el alcalde que los sublevados fusilaron. Era el alcalde legítimo y democrático que gobernó en el periodo de la República aquí en Leganés y tiene una medalla. Tuvimos que ceder en otras cuantas cosas. El anterior año planteamos a sindicalistas que habían estado presentes en la asamblea del transporte previa a la matanza de Atocha. Quiero recordar que hubo quien votó en contra de los que ahora piden que se le dé distinciones a sindicalistas destacados. Y este año nosotros planteamos a Pedro Patiño. Sabéis que Pedro Patiño fue asesinado a manos de la Guardia Civil aquí en Leganés, en una huelga de la construcción. Y esta ha sido rechazada porque supongo que no… Bueno, no sé, no sé. Ellos tendrán que explicar por qué ha sido rechazada. Y también planteamos a la Escuela de Música por su trayectoria histórica, no por su gestión actual. Y también entendíamos que era una forma de dar impulso a una institución que ha hecho mucho bien a los jóvenes de distintas generaciones en nuestro pueblo. La respuesta del Gobierno municipal fue que no le iban a dar una medalla a la Escuela de Música, porque si no, al año que viene habría que dársela a la delegación de infancia, al otro a los de industria, y que entonces no era conveniente. Claro. Y luego nos plantean a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y nosotros no tenemos nada en contra de esto. Solo que los mismos argumentos de un sitio valen para otro. Bueno, entiendo que se está premiando un oficio, pero ¿por qué no premiamos también a los barrenderos del Ayuntamiento, que hacen una labor importantísima para la ciudad? ¿Y por qué no? ¿Por qué no premiamos a los albañiles, que en definitiva son los que construyen el mundo? En cualquier caso, nosotros también le dijimos al señor Recuenco que podíamos darle la medalla a la Guardia Civil por su papel contra la corrupción del Partido Popular. Por ejemplo, ¿no? Creo que han hecho una excelente labor demostrando que el Partido Popular es una organización corrupta. Bueno, en el fondo, lo que había era un acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, y que han querido pasar por encima de todos y todas las demás. Claro que estamos de acuerdo con algunas de las que aquí se plantean, pero el problema, y por eso nos vamos a abstener, es porque ustedes nos someten a un trálaga permanente y constante. Y esto tiene que dejar de ser así, porque ustedes son el Gobierno con seis concejales y están obligados a llegar a acuerdos. Y demuestran, en una cuestión aparentemente menor, que son incapaces de llegar a acuerdos con absolutamente nadie. Lo hemos visto en los reconocimientos extrajudiciales y lo vemos ahora. Y lo vemos siempre. Es un Gobierno que no quiere negociar, salvo con el Partido Popular. Así luego nos explicamos por qué unos se tapan las miserias de otros y los otros las miserias de uno. Y para acabar con el tema de UNEL, Comisiones y UGT. Lo que pretende el señor Bejarano es premiar la paz social, premiar un proceso histórico en el que patronal y sindicatos llegaban a acuerdo con bastante frecuencia. Nosotros y nosotras pensamos que esta época ya está pasada, que la época del boom económico se ha terminado. Por lo tanto, lo que nos queda a partir de ahora son unos sindicatos que defienden las condiciones y los derechos de los trabajadores frente a una patronal que lo que hace de facto es reducir los salarios hasta límites que están consiguiendo que trabajadores y trabajadoras que hoy tienen trabajo son pobres, porque no pueden llegar al final de mes con su salario. Por lo tanto, no se va a llegar a ningún acuerdo, pero si vosotros y vosotras planteáis que le damos el premio a Comisiones y UGT por su labor en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, nosotros estaríamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con esa otra fórmula que plantea el señor Bejarano, porque nos parece anticuada y porque además, sinceramente, UNEL no tiene la tradición que tiene la COE. UNEL es una organización nueva, donde además no representa a la mayoría del tejido productivo de nuestro municipio, sino que más bien representa los intereses del ladrillo como históricamente ha representado. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener y hacemos un llamamiento a este Gobierno municipal. Si continúan con esta forma de hacer las cosas una manera antidemocrática y autoritaria, van a situar a este ayuntamiento en una posición excesivamente difícil. Hoy sale un artículo en El País en el que deja las claras cuál es la posición de este ayuntamiento en materias sociales. Estamos a la cola, señor alcalde. Estamos a la cola y usted no hace más que presumir e impedir que la oposición participe en determinadas tareas. Y esto le está haciendo mucho mal al pueblo. Y usted, por el bien de la ciudadanía de Leganés, debería reconsiderar este tipo de actitudes. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Recuenco. Gracias. Buenos días. Pues, señor Barbé, dice usted que esto era un acuerdo, lo ha definido así, entre el PSOE, el PP e Izquierda Unida, el Gobierno. Pues, mire, le voy a explicar un principio del derecho, cuando se hablaba de lo que era acordar, ¿no? Y acordar es cuando dos partes, tres, cuatro, cinco, llegan a un acuerdo, están todas las partes contentas. Cuando todas las partes están descontentas, también es un buen acuerdo. Pero si una parte termina contenta y las otras descontentas, pues, evidentemente, no es un acuerdo, ¿no? Y en este caso le voy a decir, la propuesta que realizó el Partido Popular, alta y clara, y le hicimos público, fue a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Parroquía del Carrascal. La Parroquía del Carrascal, por las fobias que tiene la izquierda a todo lo que suena religioso, pues, evidentemente, fue rechazada de esa mesa. Me imagino que usted no estaría de acuerdo en votarla a favor. O sí, a lo mejor estamos a tiempo de incluirla, si usted la quiere votar a favor. Esa era la propuesta del Partido Popular. Porque, desde luego, es una institución que lleva 25 años en nuestra ciudad, que ha hecho este año, y tiene todo el derecho del mundo, como el resto de instituciones de este municipio. Sin embargo, por sus fobias, pues, evidentemente, siempre se van en retroceso. En cuanto a la Guardia Civil y la Policía, pues, señor Muñoz, se lo dije así de claro, que estaba totalmente de acuerdo y decía usted, por la UCO. Digo, sí, sí, por la lucha anticorrupción, por la lucha contra el tráfico de drogas y por la lucha contra los setarras que ustedes ensalzan. Así de claro. O sea, es decir, por toda la labor que hace en el territorio español y por la Policía Nacional, lógicamente, también, por esa defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ante eso, pues, hicieron una serie de propuestas que queremos que conozcan los vecinos. Y la propuesta y lo que el Partido Popular manifestó. En cuanto al nombramiento del conservatorio, hacer un reconocimiento al Conservatorio de Música Manuel Rodríguez Ález, pues, como ha dicho el señor Muñoz, y que no sirva de precedente, pero estoy de acuerdo con él. O sea, es decir, no tiene sentido reconocer la labor del conservatorio de música cuando somos nosotros mismos los que nos estamos autopremiando. Es una delegación más del ayuntamiento y, por tanto, evidentemente no tiene ningún tipo de sentido, al igual que la policía local o al igual que puede ser la delegación de recursos humanos. Que puntualmente alguna persona ha realizado una labor espléndida, pues, ya lo reconocimos. La figura de don Manuel Rodríguez Ález, por eso le dimos en su día al nombre del conservatorio. Cuando usted sacó el nombre de Pedro Patiño, pues, quedó también patente que ya tenía un reconocimiento de la ciudad. Tiene una calle. Tiene una calle. Y por eso entendemos que ya tiene el reconocimiento suficiente desde el Partido Popular, que tampoco nos opusimos a ello, pero dijimos, oye, tiene un reconocimiento suficiente como para tenerlo en cuenta. En cuanto al señor Alaxe y la señora Victoria Pavón, que propuso el grupo de ULEC, pues, la señora Victoria Pavón aquí está, ¿no? Es un reconocimiento. Y lo que he dicho antes en mi primera intervención, una parte de lo que uno propone, pues, evidentemente, se tiene en cuenta. Y sí lo dijimos así de claro. Lo propusieron como medalla de oro y lo manifestamos en la Junta de Portavoces, tanto de ella como de Asir Garitano. Creemos que no son merecedores de la medalla de oro por una sencilla razón, porque estamos hablando de que la medalla de oro habría que dárselo a la institución. Y como institución el Club Deportivo Leganes ya lo tiene. Y al igual que en su día la gran labor que hizo el señor Polo, pues, a día de hoy la gran labor que está haciendo la señora Pavón, así como el señor Garitano, pues, son merecedores de reconocerles o bien como hijos adoptivos o bien como hijos predilectos. Y, por tanto, pues, estamos también de acuerdo en su nombramiento. Y en cuanto a la patronal, comisiones y UGT, pues, aquí se ve claramente el sectarismo al que nos tiene acostumbrados la izquierda. Que la verdad es que, señor Bejarano, usted no, porque fue el que propuso estos tres nombramientos como componentes del Consejo Económico y Social. Pero el resto de la izquierda vemos ese sectarismo. Y lo he dicho alto y claro en muchos plenos a lo largo de esta legislatura. La riqueza en los municipios, en las comunidades y en el Estado, pues, sí que la generan los trabajadores junto con los empresarios. Pero los puestos de trabajo solamente lo generan los empresarios. Nos guste o no nos guste escuchar eso que les dice el Partido Popular, pero esa es la realidad. Entre todos, la riqueza. Pero los puestos de trabajo, evidentemente, solo lo generan los empresarios. Y son merecedores de ese reconocimiento. El hecho de que sea un L, pues, sencillamente, y lo ponen en el propio expediente y que no lleven a engaños al resto de los vecinos de Leganés, es porque es el representante de CEIN en Leganés. Y, por tanto, es la patronal a día de hoy que tiene el reconocimiento local. Desde el Partido Popular votaremos a favor, sin fobias ni filias, hacia ninguna de las propuestas por parte del resto de grupos políticos. Gracias. Señor Delgado, tiene la palabra. Yo le he solicitado intervenir por alusiones. Me ha llamado terrorista. Bueno, pero tiene usted un despuesunto de intervenciones. Pero mi intervención es para defender mi posición política. Ha habido una alusión directa y yo quiero intervenir, como se hace en el caso de otra persona. Venga, tiene usted la palabra, señor Muñoz. Venga, brevemente, por favor. Mire, señor Recuenco, deje usted de mentir y de acusarnos de apoyar a ETA, porque es incierto. Cuántas veces ha surgido la ocasión, nosotros y nosotras hemos dicho que no apoyamos el terrorismo individual, que por lo tanto no apoyamos las prácticas violentas dentro de la política. Y ahora yo le invito a usted a que usted también diga que está en contra de la corrupción sistemática en su partido y que además está en contra de aquellos que practicaron la violencia sistemática y organizada contra el pueblo español. Es decir, hablamos de que vote a favor de los militares golpistas que propiciaron un golpe de Estado. Yo creo que debería ser usted un poquito más prudente en la posición en la que está. Usted sabe lo de la alcaldesa del Partido Popular, la señora Guadalupe Bragado. ¿Verdad? Usted sabe que Guadalupe Bragado ha salido en los periódicos porque hizo una campaña electoral adulterada con dinero que provenía de contratos públicos, presuntamente. Condene usted esto también. Y además tiene usted mucho que condenar, porque creo que era uno de sus mejores apoyos en las últimas primarias dentro del PP, o eso que hacen ustedes. Bueno, condene todo esto usted también. Bueno, señor Delgado. Gracias. El lunes se supone que homenajeamos a la Constitución y a los valores que ella imprime, ¿no? Entre ellos el espíritu democrático y el respeto a las formas, a los procedimientos. Y hoy el alcalde ha dicho, nada más comenzar este punto, que es este pleno, he tomado nota textual, es este pleno el encargado de aceptar la propuesta. Es decir, hoy, 1 de diciembre, este pleno es el que le corresponde votar y decidir cuáles son las personas o entidades que merecen el reconocimiento. Claro, es este pleno. Por eso, hoy mismo, nos ha llegado ya el programa de quiénes van a ser los premiados y homenajeados el día 4. Porque este pleno, esta Cámara, esta democracia y esta Constitución que vamos a homenajear el lunes, tenemos aquí el magnífico ejemplo del señor alcalde que impone, junto con el Partido Popular, su particular trágala, sin ni siquiera hacer el gesto de que en este pleno se pueda debatir realmente o se pueda introducir alguna modificación o planteamiento alternativo. Esto ya está decidido, esto ya está preparado, esto está impuesto. Y paradójicamente, el lunes, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, se le llenará la boca de democracia, de constitución, de respeto, de derechos humanos y de no sé cuántas más cosas. Pero hoy aquí, en este pleno, estamos votando una farsa. Vecinos y vecinas, ya está el programa hecho. Ya se dice a quién se va a votar, ya se dice quién va a hablar y ya se dice qué premio se le va a otorgar a cada una de las entidades. Es una absoluta vergüenza, es un insulto a la democracia, es un insulto a esta institución y es un insulto a la Constitución. Desde Unopoleganero hemos presentado un escrito a esta farsa de procedimiento en el que se ha querido incluir estas distinciones. El día 27 de noviembre manda al alcalde un correo electrónico diciendo que él, mediante un decreto, propone determinadas personas y entidades para los premios. Y al día siguiente, nombrando una instructora, la señora Micó, y al día siguiente ya están aprobadas por esa instructora un copia y pega de lo que dice el señor alcalde. Unopoleganes ha presentado un escrito en el que dice varias cosas, pero entre ellas es que si hay un proceso de instrucción, hay un análisis de la propuesta del alcalde, también debe haber una justificación final por parte de esa instructora si ha habido alguna alegación al respecto de alguno de los miembros o si ha habido alguna aportación por parte de otros grupos. Y nosotros en ese escrito que hemos registrado, que hemos solicitado a la secretaría que conste expresamente en acta para esta sesión y que se facilite a todos los grupos políticos, a este momento no se ha facilitado formalmente a los grupos políticos, simplemente yo me he encargado de ir informando a uno de ellos sobre esa propuesta. Lo que decimos es, en primer lugar, que se haga una votación individualizada de cada una de las personas y entidades que hoy se someta a votación. ¿Qué miedo hay, señor alcalde, señor portavoz del Partido Popular, a que se vote uno a uno cada una de las propuestas? Segundo, que se incorpora el expediente, es decir, que hoy mismo podamos votar también a otras personas y entidades que se han propuesto por diferentes grupos políticos. Nosotros en septiembre ya propusimos a la señora María Victoria Pavón y a José Fernández Campo a Láxio, pero otros grupos políticos han propuesto a la Escuela de Música, a la parroquia Nuestra Señora del Carrascal o a Pedro Patiño. No se han incluido en la propuesta. ¿Hay algún problema para incluirla hoy y que se vote cada uno de ellos? Propongo. Por un lado, votación individualizada, no sé qué problema hay. Segundo, que se incorporen, me ha parecido oír al portavoz del Partido Popular, que no tendría ningún problema. Por lo tanto, que se incorporen a esta votación el señor José Fernández Campo, el Pedro Patiño a título póstimo, la parroquia del Carrascal o la Escuela de Música Conservatorio. Y, por otro lado, y nos vamos a detener más especialmente, hemos pedido que se quede sobre la mesa la medalla de oro a la empresa o la asociación empresarial UNEL, Unión de Empresarios de Leganés, porque entendemos que no reúne los requisitos para recibir un galardón de la categoría de la medalla de oro de la ciudad. Nada más y nada menos. ¿Y por qué decimos que no lo merece? Pues porque la Unión de Empresarios de Leganés, UNEL, aparte, como han dicho otros compañeros, que no representa a las empresas de este municipio, sino en un sector muy concreto, tiene una trayectoria muy corta, es decir, seis años de vida en la ciudad. Además, está jalonada toda su historia de múltiples conflictos y polémicas. Y entiendo que darle una medalla de oro a UNEL es una provocación y una afrenta a la institución, al valor de las medallas y a los miembros de este pleno. Esa Unión Empresarios de Leganés es la misma que ha pedido la dimisión de un compañero suyo, el señor Pedro Atienza, porque en su función política criticó la ordenanza de bares de terrazas y veladores para los bares de establecimientos hosteleros. Esa Unión de Empresarios de Leganés es la que... Sí, voy terminando, ya sé que no le gusta. Esa Unión de Empresarios de Leganés es la misma que mandaba cartas bastante intimidatorias para que los grupos políticos votáramos lo que ellos querían en el plan parcial de Legatec, hasta el punto, como usted bien sabe, señor Llorente, que su grupo político se vio fracturado y la mitad votó una cosa y otra la contraria. Esa misma UNEL es la que su presidente, el señor Augusto Fuentes, es el beneficiario de la póliza de seguros privados que él lleva con su compañía, con Ensul. Esa misma Unión Empresarios de Leganés es la que arremete contra otros grupos políticos. Es esa misma Unión Empresarios de Leganés la que se gasta de los vecinos de Leganés 7.000 euros en cócteles para sus fiestas particulares. Y, para mayor abundamiento, entendemos que, por el bien de la institución del Ayuntamiento de las medallas, no sería muy prudente que entregáramos la medalla a una entidad cuyo presidente, presuntamente, es el que aparece en el sumario Púnica bajo el nombre de Augusto. Augusto y Empresarios de Leganés. Sumario Púnica, tomo 28, páginas 975 y 77. Hablan de Leganés, porque hablan del alcalde de Leganés. Hablan de un tal Raúl y de un jefe de gabinete de Leganés. Y dice, Raúl tuvo una reunión con la Asociación de Empresarios, comentando, desconocido, que ayer estuvo con él Augusto, de la asociación. Pedro dice que Raúl estuvo con Augusto el martes o el miércoles y que todo muy bien, que iban a presionar a Jesús para un tema. Alcalde Leganés, Jesús, Augusto... Raúl dice que con Augusto, si quiere algo que se lo diga, que tiene línea directa, que le ha ayudado y financiado cosas. Lleva usted siete minutos. Sí, llevo siete minutos. Vamos a darle la medalla a quien, en el sumario Púnica, como presidente de la asociación de empresarios, en el que aparece el nombre de alcalde de Leganés, Raúl, que yo creo que también está en la calle el nombre de que puede ser. El señor Augusto ayuda y financia cosas. Y eso tenemos nosotros la desfachatez de dar la medalla a una entidad que lleva seis años, que no representa a los empresarios de la ciudad, que ha pedido la dimisión de su compañero, como el señor Pedro Atienza, que ha remetido contra grupos políticos, que ha incluso activamente participado en la política negando y deslegitimando una moción de censura para que se desalojara democráticamente al señor Jesús Gómez. ¿Y a esos le vamos a dar una medalla? No. Si usted no permite el voto individualizado de cada una de las propuestas, desde un nuevo Pueblo de Leganés le decimos que, si se permitiera, votaríamos a favor de la señora Pavón, que votaríamos a favor del señor Garitano, que votaríamos a favor de la policía y de la Guardia Civil, y que votaríamos a favor, no sé quién es el que más quedaba, pero el que votaría, comisiones y UGT, y votaríamos en contra, radicalmente en contra a la Unión de Empresarios de Leganes. Usted no quiere ni la votación individualizada, ni la incorporación de otros miembros y entidades, usted lo que quiere es un trágala para sus intereses particulares con el portavoz del Partido Popular. Y si el Partido Popular realmente, que ha hecho un teatro en su anterior intervención, realmente quiere incorporar a nuevos miembros y, por ejemplo, de verdad quiere que la parroquia de Zarzaquemada sea premiada, que contará con el voto del Carrascal, que contará con el voto a favor de ULEG, le digo que digamos que se quede sobre la mesa y que el lunes, de manera urgente, como se hizo en el pasado pleno, incorporemos una nueva propuesta y que vaya también la parroquia del Carrascal, como también puede ir perfectamente el señor Pedro Patiño, como perfectamente puede ir el señor Alaxe y como perfectamente puede ir la Escuela de Música. Que demuestre el Partido Popular, que no está en el contubernio, que lo demuestre y que pida que se quede sobre la mesa para que haya este tipo de votación. Si no, todo será un teatro y una farsa en la que se pretende dar besos y abrazos a ese Augusto que dice en el Sumerio Púnica que ayuda y financia cosas. Nada más. Bueno, ha estado usted nueve minutos y 22 segundos. Todos los que piden más democracia y más transparencia habitualmente no suelen cumplir los tiempos y además duplican el tiempo que utiliza el resto de los concejales. Duplican el tiempo que utilizan el resto de los concejales. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que el reglamento se cumple a rajatabla. Por tanto, si estamos hablando hoy de esto es porque estamos cumpliendo las normas que tiene el propio ayuntamiento y que vamos a pasar a votar en conjunto la propuesta que traemos aquí. También quería decir que hay una norma no escrita, una norma no escrita, y es que el ayuntamiento no se premia a sí mismo. Evidentemente que la policía local de Leganés se merecería la medalla de oro de la ciudad y los bomberos de Leganés y la escuela de música de Leganés y el CAI de Leganés y seguramente muchos más departamentos de la ciudad. Pero que hay una norma no escrita de esta ciudad de no premiar a departamentos del propio ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento no se premia a sí mismo. Evidentemente que se lo merecen. Y lo que hacemos es premiar a otras instituciones que no son el propio ayuntamiento. Esa es un poco la norma no escrita que hemos mantenido hasta ahora. De tal forma que si ustedes ven el número de premiados que tiene, la relación de premiados que tiene la ciudad, pues verá que habitualmente ni se ha premiado al área de urbanismo, ni al área de escuelas infantiles, ni al área de deporte, ni a la policía local. Es decir, los premios van dirigidos hacia las instituciones y vecinos de la ciudad. Pero, por otro lado, pues departamentos como la policía local tienen un reglamento de acción premial en donde se recoge, que se va a modificar ahora, se recoge en qué circunstancias a gente de policía local se les puede o se les debe premiar. Por otro lado, también quería hacer una referencia a una cosa que ha planteado el señor Barbeck, que son las consultas ciudadanas. Miren, sí, podríamos utilizar las consultas ciudadanas para otorgar estos premios, aunque es una responsabilidad de este pleno. Pero a mí lo que me llama la atención, de la intervención del señor Barbeck y también de otra que tuvo la señora Condés hace un tiempo, es que solo les interesan las consultas ciudadanas para algunas personas o para algunas propuestas. Cuando aquí se trajo la propuesta de nominar a una plaza de esta ciudad con el nombre de don Francisco Pérez, yo no les he escuchado a ustedes decir que había que hacer una consulta ciudadana. Ustedes dijeron que era fantástico, que se lo merecía, que todos los vecinos estaban de acuerdo. Ustedes ya sabían que todos los vecinos estaban de acuerdo. Yo no les he escuchado a ustedes decir, no, hagan una consulta ciudadana en el barrio, porque a lo mejor hay gente, hay vecinos que no están de acuerdo, o sea, ni caso. Ustedes no dijeron ni pío. Luego trajemos aquí una propuesta para poner el nombre de don Jesús Polo al campo de fútbol anexo al estadio Butarque y entonces sí, al campo de fútbol anexo don Jesús Polo había que convocar una consulta ciudadana. Pero para la plaza de don Francisco Pérez no, que es una doble vara de medir. Yo a ustedes no los entiendo. Si ustedes piensan que es alguien cercano a ustedes, fenomenal, no hay ningún problema. Amplio acuerdo. Porque ustedes ya han consultado con los vecinos, por lo visto, y ya saben que hay un amplio acuerdo. Y si no estaban de acuerdo con la propuesta, entonces consulta ciudadana. Y como ahora no les gusta, lo que aquí proponemos es consulta ciudadana. Pues es que o para todos o para nada. La próxima vez que tengan aquí una propuesta, digan primero consulta ciudadana, como la de don Francisco Pérez. Y si no quieren consulta ciudadana, para ese caso, que yo creo que lo tiene sobradamente merecido don Francisco Pérez, no vengan con esa doble vara de medir. Luego también quiero hacer una referencia a las supuestas imposiciones a las que algunos concejales se han hecho referencia. Mire, yo les recuerdo a ustedes que aquí el año pasado se tomó una decisión democrática. No sé si ustedes recuerdan que le dimos el título de alcaldesa honoraria a la Virgen de Butarque. Y aquí catorce concejales, catorce, los seis concejales de ULEJ, los seis concejales del Partido Popular, el portavoz de Ciudadanos y el concejano adscrito Jorge Pérez, catorce, ¿verdad?, votaron a favor de esa propuesta de nominar alcaldesa honoraria a la Virgen de Butarque. Y los demás, que no estábamos de acuerdo, aquí no lo comimos, ¿verdad?, fue una decisión democrática. El PSOE se estuvo, los señores concejales de Leganemo votaron en contra y los cuatro concejales no adscritos, que están en la parte de arriba, votaron en contra. Y los demás asumimos una cosa que no nos convencía. Y ustedes, podríamos decir que nos lo impusieron, ¿verdad?, nos lo impusieron. El rodillo de la mayoría lo impuso. No, el rodillo de la democracia. Catorce concejales tomaron una decisión democrática y los demás lo asumimos. Catorce concejales tomaron una decisión democrática. Y a otros muchos no nos gustó. Pero como ustedes estaban de acuerdo, ¿verdad?, yo no les he escuchado a ninguno de ustedes decir que aquello era una imposición y una no sé… ¿verdad? ¿A que no? ¿A que no lo dijeron? No, eso no era imposición, eso era democracia. Catorce son más que trece y como son catorce son más que trece, pues eso es democracia. Y ahora, sin embargo, ahora, si hay una decisión también democrática y que no le gusta, eso ya es una imposición. Es otra doble vara de medir. Otra doble vara de medir. Quería también hacer una referencia a una cosa que ha sacado aquí el señor, que ya ha agotado mis cinco minutos, una cosa rapidísima. Hace una referencia al señor Muñoz a los datos que publica el país sobre servicios sociales. Son los datos del presupuesto de 2014, igual que el año pasado, son los datos que consta en el presupuesto. Pero saben ustedes que nosotros hemos traído diferentes modificaciones presupuestarias a lo largo del año, que modifican el presupuesto y que hacen que esos datos, que son los que constan en el Ministerio de Hacienda, no sean correctos. Porque la mayoría de las modificaciones presupuestarias que traemos al pleno tienen que ver con las políticas sociales y, por tanto, los datos de servicios sociales por habitantes son de los mejores de la comunidad de Martí. Cinco minutos, veintinueve segundos. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. Empieza, señor Barbé. Gracias. Bueno, lo primero le voy a contestar a usted con respecto a Francisco Pérez. Perdónen, tres minutos cada uno. Perdónenme, perdón. Me está comparando algo que generó un consenso absoluto con este tipo de trágalas que se negocian ustedes con la derecha. Entonces, es bastante vergonzoso. Bueno, con respecto a que cumplen la normativa, el punto número dos del artículo veinticinco explica los elementos que debe contener este expediente. Dicen exposición de motivos, currículum y acciones meritorias o reseñables. Bueno, todos los méritos y la exposición de motivos que se les ha ocurrido para homenajear a UGT y a Comisión Sobrera son nada, un espacio en blanco. Esos son todos los méritos y eso es cómo cumplen ustedes el reglamento, por poner un ejemplo. Que, por cierto, hablaba antes de los trágalas. Un trágala fue meter a las víctimas de los atentados de Atocha junto con el homenaje a un colegio privado que segrega por sexo. Por eso nos abstuvimos, que no votamos en contra, por mucho que digan alguno. Y, por cierto, con respecto a las comisiones sobre las UGT, si quisieran homenajear, yo sinceramente creo que los sindicalistas estarían mucho más contentos, mucho más que con una medalla de oro, estarían contentos si desde el ayuntamiento se cumplieran los derechos laborales de la plantilla antes de dar medallas. Seguro que prefieren no tener que ir a juicio cada vez que quieren ejercer sus propios derechos. Derechos que, además, el ayuntamiento sabe. O sea, juicios que sabe que va a perder, porque son derechos evidentes, pero que obliga a la plantilla, cada vez que quiere ejercer alguno de sus derechos, a ir a juicio. Así es como homenajean ustedes a los sindicatos, a los trabajadores de esta ciudad. Vergonzoso. Gracias. Señor… Perdón, señor Bejarano. No, se queda… Sí, sí, se queda un minuto, sí. Si quiere intervenir. Gracias. Solo puntualizar. El año pasado, efectivamente, nos abstuvimos porque se votaba un PAC, igual que se vota hoy en PAC. El colegio era un colegio privado, concertado, religioso, que no se agrega por sexos, pero estamos en contra de premiar y reconocer ese modelo de premiar a las escuelas privadas subvencionándolas desde lo público. Y por eso no podíamos votar a favor. Bueno, gracias. Señor Bejarano, ahora. Tres minutos. Sí, gracias. Señor presidente, una intervención rápida. En primer lugar, señor Barbé, la verdad es que le tengo que reconocer que usted interviene en esta Cámara con altas dosis de demagogia y de populismo en su línea. La verdad es que no le he oído en otros debates que llevamos en este mandato, cuando abordamos el tema del acto de la Constitución, no le he oído de esta forma hablar de despropósitos y de mecanismos clientelares. Parece ser que este año sí, pero en todo caso, la verdad es que lamentable su actuación. Lamentable porque estamos en un acto, vamos a abordar el premio de un acto que considera que, sin duda alguna, es el acto más importante desde el punto de vista institucional que celebramos durante todo el año. De todos los que realizamos, sin duda el que vamos a realizar el próximo lunes, es el acto más importante en el cual tendríamos que conseguir o intentar conseguir el más alto grado de consenso entre todos, sabiendo todos y todas lo que representamos. Hasta tal punto del que habla es consciente de que pertenece a un grupo municipal minoritario y evidentemente no ha hablado de trágalas en otras ocasiones, pero es consciente de que evidentemente no siempre puede proponer algún candidato o candidata premiado, cosa que ha hecho este grupo municipal y es la primera vez en este mandato que en una junta de portavoces ha propuesto el tema de los agentes sociales. Señor Muñoz, la verdad es que este grupo va a estar de acuerdo con usted en todo lo que es premiar la recuperación de la memoria histórica. Así hemos hecho durante todo el mandato, hemos coincidido en este tema y estoy convencido que vamos a coincidir. Ya nos gustaría desde el grupo municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid que hubiera otro tipo de premiados y premiadas siempre, siempre, no solo en esta ocasión que en la cual si fuera, si dependiera de nuestro grupo, evidentemente el conjunto de premiados o de premios o de galardones o reconocimientos, evidentemente no sería este. Nosotros sí que trabajaríamos siempre por la senda de la recuperación de la memoria histórica, pondríamos límites a homenajear a instituciones religiosas, nosotros también votamos en contra del pasado año, en el homenaje a la Virgen creemos que estamos en una sociedad laica con el máximo respeto a todas las hermandades y a todos los que defienden este tipo de premios y así lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo y por supuesto hay un límite infranqueable que nosotros vamos a estar en contra que es cualquier intento de premiar a personas que se identifiquen con la extrema derecha, porque es incompatible con la Constitución, no por otra cuestión. Dicho esto y ya para terminar mi intervención, referirme a esas alusiones que está habiendo de los agentes sociales, nosotros entendemos a la pregunta que decía el señor Barbeck y qué han hecho los agentes sociales, los sindicatos y las organizaciones empresariales, concretamente por la ciudad de Leganés, una referencia muy rápida. Nosotros estamos, no he intervenido, señor alcalde, en la primera intervención, nosotros lo que defendemos es que comisiones obreras, UGT, los sindicatos de clase prestan una acción imprescindible, no Leganés, en todas las ciudades y municipios del Estado, que no premiamos la paz social, señor Muñoz, premiamos un reconocimiento que hasta el momento hay instituciones que tienen ese premio y los sindicatos de clase no lo tienen. Y yo creo que ya está bien y ya llega el momento de que comisiones obreras y UGT tengan el reconocimiento de esta ciudad en el día de la Constitución. Es verdad que introducimos también a las organizaciones empresariales, a lo mejor, porque queremos abandonar cualquier, bueno, pues, no sé, queremos alejarnos del sectarismo político y entendemos que si cada día, como parte del Gobierno, como cualquier ejecutivo local, regional o de la Administración central del Estado, trabajan diariamente con los agentes sociales en su conjunto. Señor Delgado, acabo ya. No me va la vida en ello, en lo de premiar a los empresarios. Sinceramente lo digo, y lo digo claramente, nos gustaría premiar sobre todo a los sindicatos de clase. Entendemos también que tenemos que premiar, si queremos, si queremos trabajar y hablar de agentes sociales, por supuesto, a las organizaciones empresariales. En todo caso, a mí no me va la vida en ello si al final no se premia a UNEL, CEIN o quien sea, o los nombres que usted ha dicho. Parece ser que a usted sí que le va la vida en ello, pero me extraña, me extraña mucho porque, repito y lo hemos dicho alguna vez en esta Cámara, es su grupo el que ha invitado a sus actos a esa organización que ahora mismo está. Sí, sí, que parece que es, no sé lo que es, que el Ayuntamiento va a cometer una atropelía por dar un premio, pero es usted el que ha invitado a sus actos, por eso nos extraña muchísimo ese tipo de animaversión. Es solamente una… Gracias, señor Muñoz. Bueno, primero, por ir rápido, si los portavoces se ceden en el tiempo, creo que el señor presidente es el que tiene la obligación de que nos ajustemos al tiempo, por eso ruego que sea exigente con los tiempos, pero no empiece por mí, que es lo que usted suele hacer habitualmente. Y avisa a todos, avisa a todos. Han hablado a otros nueve minutos, déjeme tiempo, por favor. Venga. ¿Saben cuál es la diferencia entre este año y el pasado? Que el año pasado se permitió que el Partido Popular sometiera a votación el tema de la Virgen de Butarque, de la hermandad de Nuestra Señora Butarque. Eso no va a pasar este año. Eso no va a pasar este año. Y nosotros votamos en contra, porque se lo hemos explicado de todas las maneras posibles, porque nosotros, desde el respeto a las creencias de cada una de las personas, pensamos que las instituciones deben ser laicas, que es por lo mismo que se abstuvieron vosotros, que se abstuvieron ustedes. De hecho, han creado una secretaría incluso dentro del PSOE de memoria y laicidad. Lo que pasa es que luego, a la hora de votar, se equivocan. Y su abstención la… vamos a ver, el hecho de que el Partido Popular pudiese someterlo a votación fue responsabilidad suya y usted lo propició, cosa que no va a hacer hoy aquí. Hoy no lo va a hacer. Y su abstención era consciente de que posibilitaba que se le diera un premio a la Virgen, que es cosa que está pasado, que ya pasó y que no creo que deba generar más polémica, pero que entenderá que es legítima la posición de este grupo municipal. Pensamos que la religión no debe estar dentro de las instituciones, sino en la esfera personal de cada uno de nosotros. Con darle un premio a la parroquia del Carrascal, nosotros respetamos profundamente el trabajo que se hace en las parroquias. De hecho, aquí en Leganés, las parroquias han tenido un trabajo de base y un trabajo social que nosotros respetamos profundamente. Pero por los mismos motivos que he expresado antes, pensamos que las parroquias no deben ser premiadas con las medallas de honor. Además, ¿por qué la del Carrascal no han dado a todas las demás? Bien. Le voy a decir otra cosa, señor alcalde. Usted ha dicho que los datos del artículo que yo he mencionado anteriormente son del presupuesto del 2014. Lo que dice el artículo es que son de los presupuestos ejecutados del 2016. Por decir, lo que consta en el artículo. Yo le ruego al señor alcalde que no permita que por parte de otros concejales se me interrumpa constantemente. Y vamos a escuchar al señor Muñoz. Venga. El año pasado… Bueno, y primero, intentar decir que el colegio al que se le dio el premio el año pasado es un colegio que se crea por sesos solo quiere decir dos cosas. Uno, que se es un mentiroso compulsivo. Que se es un mentiroso compulsivo. Y segundo, que aquí hay concejales que vienen sin leerse los papeles y se llevan 1.350 euros por cada pleno al que vienen aquí. Pero no se han leído ni los papeles, ni conocen la realidad de su pueblo. Eso que ha dicho el señor Barbé es radicalmente mentira. Y las mentiras las dicen los mentirosos. Porque si no, nosotros no habríamos votado a favor del acuerdo, aunque luego el Partido Popular y el Partido Socialista permitieran romper ese acuerdo. Muchas gracias, señor Muñoz. Se ha ajustado el tiempo al final, ¿eh? Señor Recuenco. Sí, sí. Gracias. Señor Barbé, la verdad es que con su intervención demuestra cada vez más su sectarismo. Primero dice que segrega, cuando ya su compañera la ha corregido, que no segrega ese colegio. Y luego, la verdad es que qué manera de atacar la libertad de aquellos padres que quieren llevar a sus hijos a los colegios concertados y que pagan seguramente incluso más impuestos que usted, porque llevan trabajando más tiempo que usted. Entonces, yo creo que tienen el mismo derecho a elegir dónde quieren llevar a sus hijos. Señor Muñoz, ¿se ha dado cuenta usted que para ser usted tan faltón y sectario tiene usted la piel muy fina? Digo, lleva dos intervenciones, ha necesitado dos intervenciones para referirse al Partido Popular. Pues, mire, yo no se lo voy a decir alto, se lo voy a susurrar. Que sí, que sí, que la Guardia Civil, que lucha contra la corrupción, como dijo parece ser el señor Riobó, que traficaban también con billetes de 500, me parece que Podemos, algo insinuó al respecto. Y que luchaban contra el terrorismo. No se ponga usted tan nerviosa, señora Martínez. Creo que tiene usted la piel muy fina. Que luchen contra la corrupción, que luchen contra el narcotráfico y que luchen, por supuesto, también contra el terrorismo. Y vuelvo a repetir, aquellos a los que, gente que piensa como usted arriba, les ensalzan y les llevan a los mítines y les apoyan. Esa es la cruda realidad, admítanla. Señor Delgado, de su intervención, la verdad es que me recuerda a usted, me ha venido a la memoria el anuncio aquel que había del escátergo, y me parece que se llamaba, cuando decía y se aceptó pulpo como animal de compañía, pues si no se iba el tío con el juguete. O sea, bueno, yo creo que vamos a incluir, y además lo hemos dicho, o sea, por nuestra parte, que se incluya a la Iglesia del Carrascal y también al Axe. La Iglesia del Carrascal, que se le reconozca la medalla de plata y al señor al Axe, pues un reconocimiento por parte de la ciudad. Pero eso no es obice para que el resto de propuestas que vienen a día de hoy en el Pleno, pues nosotros la votemos a favor, así, de claro, alto y claro. Referente a los otros dos puntos, tanto el conservatorio que proponía le ganemos, entendemos que no, que no procede. Y del señor Pedro Patiño, pues decirle que ya tiene una calle, como la tiene la pasionaria, pese a no cumplir el artículo 2 de la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, evidentemente, manifestamos lo que hemos dicho en la primera intervención, que votaremos a favor de esta expedición. Gracias por las ajustes al tiempo. Tiene la palabra el señor Delgado, por favor, vamos a escucharle. Gracias. Esto es muy sencillo. Se llama democracia. Votemos uno por uno. Votemos uno por uno. Y la mayoría de este Pleno se pronunciará y, aunque a nosotros no nos guste determinados nombres o entidades, lo vamos a aceptar. Porque eso se llama democracia, señor alcalde. ¿Por qué no quiere usted? El año pasado fue así. Fue su propuesta de alcaldía, propuesta de alcaldía, la que introdujo la posibilidad de darle el reconocimiento a la Virgen de Butarque. Propuesta de usted. Incluya una propuesta de alcaldía, incluyendo a diferentes nombres que han salido en este Pleno. ¿Por qué no quiere? Y luego quiere usted esconder el bulto. Aquí se votó a la Virgen y nosotros nos abstuvimos. Pues bien un ufano que va usted a entregarle el bastón en todas las fiestas y bien contento que va usted a actos que nada tienen que ver con lo político, sino que son religiosos. Me acuerdo muy bien en Reyes del año pasado, de este año, cómo fue usted hasta llamar ahí las puertas del templo. Es decir, no vaya usted ahora hablando de que lo de la Virgen es como una cosa de personas rancias o de algo que no tiene que ver con el Estado o la política, cuando usted, señor Llorente, no se pierde una en la que pueda ir a hacer honores al señor obispo o a los diferentes párrocos de esta ciudad. Tenga usted un poquito de sentido común y de coherencia. Y, señor Bejarano, le tomo nota. Dice usted que a la extrema derecha no hay que darle premios en este salón de plenos. Pedro García Pérez, página 977 del Sumario Púnica. Recibe llamada de Raúl, que sabemos todos que está en la calle ese nombre. Pedro le pregunta si han tenido la reunión el lunes con los fachas, la Asociación de Empresarios. Se refiere a esta, a UNEL. ¿Facha para usted es de extrema derecha? Pues eso, fachas. Usted. Usted le quiere dar hoy, por su propuesta, ese premio a UNEL. Y nosotros a UNEL le vamos a invitar siempre a todos los actos que convoquemos. Y vamos a ir a las reuniones que nos convoquen para hablar, pero no le vamos a dar una medalla de oro de la ciudad, porque no se la merece. Porque una entidad que tiene seis años de vida en esta ciudad y que no representa al conjunto de empresariado de este municipio no merece, con la trayectoria de su presidente y con lo que han hecho, una medalla de oro. Tan sencillo como eso. Usted, con el acuerdo del Partido Popular, lo quieren hacer. Y hacen aquí un enjuague. Señor alcalde, insisto, la propuesta es en firme y se ha hecho por escrito y oficialmente. Votemos uno por uno. Incorporemos al expediente lo que no ha salido. Y, tomando las propias palabras del señor Bejarano, como no hay que dar premios a la ultraderecha, por favor, no demos un premio a algo que es catalogado en el sumario de Púnica por uno de los presuntos conseguidores de la misma, los fachas, la asociación de empresarios. Y, por lo tanto, si eso no va a ser así, pediremos que se quede sobre la mesa todo el punto. Y así se verá a todos y cada uno dónde está la verdad, la prueba del algodón y no la del escoteco gris, y sabremos si realmente se quieren incorporar determinados nombres o solo se quiere hacer juego floral. Si hay voluntad por querer incorporar realmente a determinadas entidades o colectivos en esta lista de premiados, que se quede sobre la mesa y podemos el mismo lunes, como se hizo con la Virgen, aprobar una nueva propuesta. Si no, que no nos cuenten milongas, que vayan a engañar a quien quieran, pero está claro que esto estaba más que pasteleado. Si no, no se hubiera sacado este programa hoy mismo, cuando teníamos que votarlo bastante tiempo después. Nada más, gracias. Desde el martes. Bueno, muchas gracias. Bueno, evidentemente, esta propuesta, que es una propuesta cerrada, hemos estado, como ya ha dicho anteriormente, negociando durante bastante tiempo y la propuesta recoge un sentir mayoritario de este pleno. Y, evidentemente, si la traemos aquí es porque va a salir aprobada. El problema, en mi opinión, es que se intenta politizar la entrega de estas medallas cuando hay grupos políticos que ya, desde hace tiempo, hacen una propuesta. Yo me pongo a fulano y yo me pongo a mengano o mengana. Me parece que hacemos un flaco favor cuando las medallas deberían ser de todos. De todos. Cuando hay un partido político, el que sea, que ya propone este nombre u otro nombre, pues entonces ya intentamos politizar las propuestas. Es que yo creo que convocamos una junta de portavoces para poner nombres encima de la mesa y que fuese nombres de consenso por parte de todos. Pero es que algunos ya habían anunciado en las redes sociales sus propuestas. No, yo propongo a esta persona, yo a la otra. Entonces, claro, al final es acepta tú la mía si quieres que yo acepte la tuya. Entonces, claro, acabamos convirtiendo esto en un trágala. Efectivamente, en un trágala. Y además queremos tener derecho a veto. Y eso no es el espíritu, no es el espíritu de estos premios. Y, por tanto, la verdad que es muy complicado buscar un acuerdo unánime. Y yo la verdad que lo siento. Pero traemos a este pleno una propuesta que pensamos que recoge una amplia sensibilidad por parte de todos y que, desde luego, todos los que forman parte de la propuesta son más que merecedores de los honores y distinciones que se le otorgan. Como también han vuelto a hablar de servicios sociales, yo he leído el artículo, pero es imposible que tomen datos del 2016, porque si ustedes lo recuerdan, en el último pleno ha sido cuando hemos sometido a debate la aprobación de las cuentas del año 2016 y hasta hace unos días no le hemos remitido al Ministerio de Hacienda los datos de la liquidación del presupuesto. Y es difícil, bueno, porque el Ministerio tenga datos ejecutados del 2016. Yo, la verdad es que no sé el periodista donde he sacado los datos. Son los mismos datos que sacaban en el año 2000, hace un año. Y, en cualquier caso, vamos, nosotros, como ya anunciamos en una rueda de prensa, bueno, déjeme eso hablar, señora Cruz, como ya anunciamos en una rueda de prensa, que, bueno, pues que tenemos otros datos, que tenemos otra versión y que, en cualquier caso, no coincide absolutamente nada con esta asociación que respetamos muchísimo su trabajo, pero que, concretamente, en lo que tiene que ver con Leganés, pues pensamos que no han estado acertados. Bueno, y sin más, vamos a pasar… No, no, si es que yo no he aludido a nadie. No, no, que no me hagas intervenciones. Ah, bueno, una pregunta. A ver, sobre el expediente. No, no, sobre el pleno general. O sea, yo digo que después de tener esto hoy, pero es que el martes ya llegó, por lo menos a nuestro grupo, llegó esto mismo, pero en grande, en folio. Quiero saber qué sentido tiene este pleno, porque si hoy, por ejemplo, decidiéramos que no, que todo el mundo votara en contra, ¿qué sentido tiene este pleno? O sea, cuando… Bueno, pues como el año pasado y el anterior, es decir, es que el año pasado lo aprobamos unos minutos antes y también estaba ese programa. Pero eso también, y el año anterior, pero como usted… Si hoy saliera en contra… Pues evidentemente no cerraríamos el acto. Claro. Es solo por saberlo. Claro, claro, evidentemente. Bueno, pues vamos a… Sí, señor Barbe, a ver. No, ¿alusiones de quién? Creo que lo ha dicho. Vamos a ver, solo ha dicho que usted no tenía razón en la propuesta que ha presentado, no lo ha insultado, ni lo ha insultado. Simplemente me ha llamado mentiroso compulsivo. Yo quiero aquí, ¿no? Quiero aquí… Venga, brevemente. Efectivamente, me he confundido con el tema de la segregación de sexos. No me he confundido con que era un colegio privado, concertado, religioso, como los hay en la región que sí se agregan por sexos, como ocurre, por ejemplo, en Alcorcón. Y, desde luego, que venga esa acusación por un error que he cometido después de un año y medio que llevo en este pleno, por un error que cometo, que me llame mentiroso compulsivo, viniendo, además, de la persona que viene inmediatamente después de mentir en este pleno reiterativamente, porque no era la primera vez que he comentado esa mentira, sobre mi voto, que además es algo que se puede comprobar en las actas en vídeo. Pues me parece totalmente inaceptable. Bueno. Por favor, señor Muñoz. A ver, señora Tienza. Sí, es una cuestión… Yo creo que ya de meramente… Es decir, el señor Delgado ha aludido mi persona en su intervención y yo no he pedido ninguna intervención por alusiones, porque entiendo perfectamente que ahí está mi representante para poder defenderme. Es decir, si empezamos con este juego de que cada vez que digan nuestro nombre en un debate tenemos derecho a intervenciones por alusiones, no terminaremos nunca. No terminaremos nunca. Por favor, un poco de seriedad. Pues tiene razón, señora Tienza. Ya está. Bueno, si ya te ha venido… Yo… No, no. El que alude y el alude. Sí, pregunta, señor López. Finalmente, que no me ha quedado claro, ¿cómo vamos a votar? ¿Vamos a votar uno por uno o vamos a votar todo el conjunto del expediente? No lo va a separar usted. No lo va a separar, ¿no? Como hizo la nueva pasada. ¿Que se quede sobre la mesa? Ah, sí, vale, vale. Bueno, entonces, ha planteado el señor Delgado, entonces, que se quede sobre la mesa el conjunto del expediente. Entonces, vamos a… Señor Muñoz, 30 segundos. Venga, y terminamos. Y pasamos a la votación. No quiero decir… A mí lo que me gustaría saber es por qué este trato de privilegio, es decir, sin haber alusiones y media hora después, le concede la palabra a los dos no adscritos. Usted le concede también un local para que dispongan sin ser un grupo municipal. No entiendo si esto tiene algo que ver con las votaciones y tan baratos son de comprar estos hombres. Muchas gracias. Por Dios. Bueno, vamos a pasar a votar. Venga. Vamos a pasar a votar en primer lugar. Que se quede sobre la mesa el expediente. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente? ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente? ¿Diez? ¿Doce? ¿Doce? ¿Votos en contra? ¿Quince? Queda rechazado. Vamos a pasar a votar el expediente. ¿Votos a favor del expediente? ¿Votos en contra? ¿Diez? ¿Abstenciones? ¿Diez? ¿Abstenciones ocho, perdón? Entonces, me confundió. ¿Votos en contra cuatro? ¿Abstenciones ocho? Queda aprobado el expediente. Levantamos la sesión. Muchas gracias. A ver, a ver, eso.